Muy buenos días, estimados alumnos, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les puede servir. Un abrazo cordial, un abrazo total a cada uno de ustedes. Esperando, vuelvo a repetir, que el Señor los cuide, que se nos los guíe. Estén todos, todos muy bien de salud. Muy buenos días a los presentes. Sí, hay que recordar que todas las cosas se hacen con fe, todas las cosas se hacen con fe. Sí, buenos días, buenos días a todos los presentes. Buenos días, buenos días. Sí, a ver, vamos a ver, comenzamos acá. Estamos, comenzamos con Kevin Villarestegui. ¿Sí? XD, me dice. ¿No? Dice ahí. Zuli, estamos Arlieti. Buenos días, Zuli. Buenos días, Fanny Sotelo. Buenos días. Brittany Nicole Pacha. Buenos días. Piero Cárdenas. ¿Cómo estás Andrea? ¿Sí? Quiroz. ¿Cómo estás hijita? ¿Cómo estás Fabián Massimiliano Linares? ¿Cómo están? Cada uno de ustedes. Natalie Nicole Céspedes. ¿Cómo estás Kevin Villarestegui. ¿Cómo estás Sidney Michel? ¿Cómo estás Pedro Luis Gaspar? Alison Alexandra. Isaac Rojas Aguirre. Jack Davis Malky. ¿Cómo estás Fiorella Victoria Ortiz? ¿Cómo estás Samantha Salas Irigoy? Muy buenas. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Quién habló? ¿Quién habló? No lo vi, no lo vi. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Cuídense, por favor, esperando pues que el señor nos cuide siempre, siempre. Siempre con fe, chicos. Bien, después de este breve saludo voy a dejar de poner la cámara web para poder poner el PowerPoint. Para poder poner el PowerPoint. Ahí está. Vamos a poner el PowerPoint. Presentación con diapositiva desde el principio y decimos. Bien. Comenzamos. El tema que nos toca trabajar el día de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema que nos toca trabajar el día de hoy? El tema que nos toca trabajar el día de hoy se denomina la conexión textual. Se denomina la conexión textual. bueno, para entender esto. En primer lugar, ¿cuál es el tema que nos toca trabajar el día de hoy? y acá estamos a todos ustedes. Bien, el tema que nos toca trabajar el día de hoy se denomina la conexión textual. Para entender esto, en primer lugar hay que manejar y recordar algunos conceptos previos. primera pregunta a ver, respóndanme por favor si yo le dijera de qué está compuesto un texto cuáles son los elementos estamos constitutivos de un texto, de qué está compuesto un texto así como una casa está compuesta ¿qué? ¿no escuché bien? ¿de párrafos? claro ¿y los párrafos de qué están compuestos? ¿de oraciones? ¿de oraciones? pero los párrafos las oraciones no es lo primero o sea, el autor del texto no tiene oraciones en su cabeza, no tiene párrafos tiene ideas y recién con esas ideas estamos, el autor va a construir sus oraciones es decir, va a plasmar esas ideas en oraciones en frases que van a formar los párrafos los párrafos van a formar pues los capítulos ¿no es cierto? hasta formar el texto en su conjunto pero correcto, está compuesto de letras y fierela pero el elemento primario son las ideas ¿de qué está compuesto un texto? de ideas ahora, estas ideas estas ideas deben estar relacionadas obviamente uno lo relaciona a través de lo que se llaman las relaciones conceptuales causa-efecto parte-todo grado-intensidad también haciendo la referencia a ver ¿se recuerda usted qué era la referencia? ¿algo breve del texto? lo que se señala lo que se señala excelente, excelente la referencia es simplemente el acto de señalar pero no es estamos la única manera de relacionar otro elemento importante es el uso de los conectores lógicos miren en todo texto en todo texto van a aparecer estos elementos por ejemplo estamos esto es el i el pero esos elementos se van a llamar conectores lógicos siguiente ejemplo miren otro ejemplo toquenlo más examen de admisión esto no es todo el examen es solamente de un texto y sacó una pequeña parte sin arriesgarme a formular leyes creo que la cuestión de la herencia es decir las cuestiones intraorgánicas que aporta el hombre de una generación a otra tienen mucha influencia en las manifestaciones intelectuales y pasionales del hombre sin embargo también estos elementos que estoy subrayando se les van a llamar conectores lógicos se les llaman conectores lógicos entonces los conectores son importantes también para comprender un texto no 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 se me dice se me comenta y me dice profesor el examen de admisión son bien grandes las hojas porque siempre hay demasiado texto claro pero no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo para nada por eso es que te estás preparando por eso es que te estás preparando si hombre entonces ahora vamos a entonces van a aparecer estos elementos entonces vamos a ver cómo se interpreta cómo se usa los conectores lógicos para comprender el texto en primer lugar debemos entender algo para qué sirve un conector cuál es la función de un conector no necesariamente los conectores que hay en los textos sino cualquier tipo de conector un conector de electricidad un conector de agua para qué servirá un conector correcto sí correcto para conectar claro un conector aunque parezca una redundancia no lo es sirve para conectar los conectores sirven para unir para relacionar por ejemplo si hay esta idea supongamos ¿no? ¿no? supongamos correcto Fanny correcto Fanny es ote supongamos que ¿no? tu enamorado tu enamorada si es que tuviera porque se supone que ustedes no tienen enamorado ni enamorada ustedes se están dedicando 100% al estudio pero vamos a suponer vamos a imaginar que usted tiene enamorado ¿no? y tu enamorado tiene esta idea me voy a casar contigo así y tiene otra idea ¿sí? la otra idea es yo la amo yo lo amo entonces esas dos ideas las va a unir me casaré contigo porque te amo obviamente que el porque es el conector lógico porque es el elemento que une dos ideas me casaré contigo y te amo entonces la función del conector es unir relacionar simple y sencillo ahora la estructura escucha por favor la estructura aparece el conector lógico ahí está el conector lógico lo anterior al conector y lo posterior al conector tienen nombres especiales lo anterior se denomina antecedente y lo posterior se denomina consecuente entonces esta es la estructura de un de un enunciado con conector lógico va a estar el antecedente va a aparecer el conector lógico y va a venir el consecuente entonces esta es la estructura que usted se tiene que grabar ¿correcto? ¿qué es el conector? el elemento que une el antecedente con el consecuente ¿qué es el antecedente? lo que está antes del conector precede al conector y el consecuente sigue al conector lo que viene después simple ahora sigo pero existe una pequeña observación escúchame por favor esto es lo normal cuando dice me casaré contigo porque te amo está el conector lógico está el antecedente está el consecuente esto es lo normal ¿cuál? pero alguien podría escribir así porque te amo me casaré contigo sabemos que el porque es el conector lógico sabemos que el te amo es el consecuente porque viene después del conector pero se supone que quien debió estar acá es el antecedente pero el antecedente cambió de lugar cambió de lugar ¿sí? entonces este fenómeno por el cual el orden se altera se llama hiperbatón en la parte superior estoy escribiendo el hiperbatón el hiperbatón es la alteración del orden lógico gramatical la alteración del orden lógico gramatical entonces ¿cuál es la observación? la observación es cuidado con el hiperbatón es decir cuidado con la alteración y ahí abajo se está dando una alteración ¿por qué no es lógico que el antecedente vaya al último? el antecedente entonces como hay una alteración del orden lógico gramatical lo que se está dando acá es una es un hiperbatón y se debe colocar una coma que indique esta alteración y a esa coma a esa coma se le va a llamar coma hiperbática coma hiperbática ¿sí? coma hiperbática correcto chévere hasta ahí espero que sí se esté entendiendo no está difícil hasta acá pero aquí viene recién la parte de la interpretación del texto nota importante se dice que leer es como manejar un auto escúchame bien en la lectura usted avanza de izquierda a derecha en este sentido y se dice que leer el texto es como manejar el auto y que el chofer es como si fuera el lector entonces acá estaría el lector ese chofer entonces cuando un chofer avanza se va a encontrar con ciertas señales llamados señales de tránsito un semáforo un cartel ¿no? unas flechas entonces a ver hagamos ¿quién sería la señal? sería el conector lógico sería él él sería el conector es una señal en el texto para el lector así como las señales de tránsito estamos ayudan al chofer los conectores deben ser señales que ayuden al lector y como toda señal le va a ayudar a descifrar lo que sigue le va a ayudar a descifrar lo que sigue por ejemplo si aquí dijera estamos abismo entonces la bandera no es el abismo es una señal que dice que lo que sigue acá acá debería estar el abismo gigantesco un abismo entonces las señales ¿qué hacen? estamos previene ¿qué más? hacen que conozcan desde antes anticipan 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 previenen anticipan guían entonces ¿cuál es la función del conector lógico? la función del conector lógico es prevenir estamos anticipar guiar al lector es importante es fundamental no se vaya usted a olvidar por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo ¿qué pasaría si aquí hiciera bomba? una bandera no dice bomba la bandera no es la bomba es una señal que nos va a decir que adelante están las bombas entonces esa es la función de los conectores para los lectores prevenirlos anticiparlos guiarlos ayudarlos en la comprensión de el equipo por ejemplo si dijera perro bravo indicaría que lo que sigue es el perro bravo ¿me entienden o no? si dice abismo lo que sigue es el abismo bombas oye lo que sigue son bombas cuidado perro bravo lo que sigue es un perro bravo yo te pregunto ¿qué pasaría si abrió una señal que indica que dijera causa? entonces te estaría indicando que lo que sigue es la causa entonces hay un grupo de palabras que sirven para unir ideas pero que anuncian que lo que sigue es la causa te pregunto ¿conoces conectores de causa? ¿has escuchado hablar de conectores de causa en el cole en otra academia? correcto el puesto ¿qué? correcto Piero correcto correcto yo les voy ayudando porque veo que no están participando ¿no? porque puesto que no es el único conector de causa a ver les ayudo acá mejor estos son los conectores que anuncian causa porque ya que puesto que que fue debido a causa de en razón de a ver ejemplo ya vamos a poner un ejemplo yo dijera está cansado y apareciera cualquiera de estos porque ya que he puesto que que indicaría que aquí lo que sigue estamos es la causa se indicaría que lo que sigue aquí tendría que estar la causa del cansancio la causa el motivo el factor ahí ahí tiene que estar eso correcto su ninja ejemplo está cansado porque trabajó mucho quiere decir que trabajar mucho es la causa motivo factor de que esté cansado ahora hay otro grupo de conectores que se llaman conectores de consecuencia porque anuncian consecuencia indican que lo que sigue es la consecuencia el resultado me pregunto ahora y participen por favor chicos conoces tus conectores de consecuencia conectores que indican que lo que sigue es la consecuencia el efecto el resultado ¿qué dijo profesor? si usted conocía conectores estamos de consecuencia debido a nuestra consecuencia de causa pero ¿cuáles son los conectores que indican consecuencia? yo te voy ayudando los conectores que indican consecuencia son entonces por ello por eso por esto ergo por consiguiente en consecuencia por esta razón por tal motivo así que por tanto no confunda los conectores de causa con los conectores de consecuencia los conectores de causa porque ya que puesto que debido a causa de en razón de gracias a conectores que indican causa en cambio eso entonces por ello por eso por esa estos conectores indican consecuencia por ejemplo está cansado y si yo dijera por esto me doy cuenta que es un conector de consecuencia por lo tanto lo que sigue viene a ser la consecuencia lo que puede seguir es la consecuencia el efecto el resultado por ejemplo está cansado por esto consecuencia efecto resultado duerme profundamente entonces hay que aprenderse los conectores así por grupos quienes son de causa quienes son de consecuencia entonces por tal motivo por lo tanto me está inscribiendo Zulis por esto de forma que si conectores que indican consecuencia hay otro grupo de conectores que indican oposición fuerte conoce ustedes conectores de oposición fuerte a ver a ver escribíndame en el chat si conoces si no conoces normal sin embargo correcto Zulis pero correcto Samantha son conectores que indican oposición fuerte indican que lo que sigue es la oposición fuerte a lo que se dijo anteriormente ¿cuáles son esos conectores? tengo el pero el sin embargo en cambio el contrario más bien si no y otros más calzado nuevamente pero pero si apareciera pero entonces lo que sigue debe ser una oposición fuerte lo anterior oposición está cansado pero actualmente no está cansado pero actualmente hay una oposición entonces este grupo de conectores indican que lo que sigue es una oposición fuerte a lo anterior hay otro grupo de conectores que indican oposición débil en otra palabra lo que indican es obstáculo superable obstáculo superable ¿quiénes están dentro de estos conectores? el aunque pese a a pesar de si bien aun cuando no obstante entre otros es como por ejemplo que si tú dijeras así ¿no? tú le dices no tu enamorado te dice así por ejemplo iré a visitarte y por ejemplo el aunque aunque aquí puede aparecer un obstáculo y que el autor va a superar ir a visitar aunque haya terremoto aunque haya terremoto quiere decir que el terremoto sería un obstáculo para ir a visitarla pero el autor dice lo voy a superar iré a visitarte aunque haya terremoto indican un obstáculo superable una posición débil por ejemplo iré a visitarte hoy aunque haya terremoto hoy había puesto este es un ejemplo conectores de adición estos conectores nos plantean que lo que sigue es una información adicional a lo que ya se dijo dígame usted conoce conectores de adición a ver escríbanme en el chat si conoce conectores de adición conectores que se usan para añadir información para aumentar para incrementar a ver conectores de adición ¿conocen chicos? ¿conocen chicos? hoy no me están escribiendo no me están escribiendo conectores de adición no me están escribiendo creo conectores que indiquen que ha habido pues un aumento un incremento ¿conocen chicos? ahora vamos a ver ahora sí el correcto se mantiene la i además también si bien no si bien no es adición si bien es de oposición además también así mismo más no es más Jesús además también así mismo además o es más su conector de adición ahí está ¿conocen chicos? los conectores de adición ahí está los voy a poner y en i también es más más aún incluso inclusive aparte de ello de otro lado etcétera ¿sí? a ver ejemplo estos conectores añaden información le robaron oye también entonces se supone que aquí lo que sigue es una información que se añade que se adiciona le robaron también ¿qué cosa? lo golpearon más aún quemaron su casa incluso quemaron su carro fíjese por favor como los conectores de adición sirven para añadir más información hay otro grupo de conectores que se llaman conectores que indican alternativas indican que lo que sigue es una alternativa una opción que lo yo planteado anteriormente ¿cuáles son esos conectores que indican pues que se añade información? ¿cuáles son los conectores que indican alternativas los conectores que indican opción son estos o u hora hora ya ya bien bien u u por ejemplo iremos al cine o otra opción entonces ahí viene la opción la alternativa iremos al cine o a la playa o al parque o al restaurante y digo darnos más alternativas estos conectores se utilizan para anunciar alternativas opciones sigo siguiente grupo de conectores conectores de equivalencia anuncian que lo que sigue es la equivalencia la reiteración la repetición solamente con otras palabras y esos conectores de equivalencia ¿cuáles son? a ver te lanzo la pregunta a ver si conoces ¿cuáles son los conectores que anuncian equivalencia reiteración repetición a ver chicos ¿cuáles serían los conectores que indican equivalencia reiteración igual que no igual que es para comparar álito es decir correcto correcto ya correcto incorrecto si es decir no es el único miren por acá lo pongo es decir o sea vale decir en otras palabras en otros términos conectores de equivalencia le robaron es decir se supone que aquí sigue algo equivalente repetitivo le robaron es decir le despojaron de su sien en otras palabras conectores de condición conectores de condición como su nombre lo indica anuncia pues la condición de algo ¿cuáles son estos conectores? si estamos correctos siempre y cuando correcto ya correcto quiero si solo si a condición de ejemplo podrán salir si entonces aquí lo que va a venir es la condición ¿cuál es la condición para que puedan salir? podrán salir si se levanta la emergencia sanitaria viajarás a Estados Unidos siempre que te den la visa siguiente grupo de conectores conectores de finalidad estos conectores anuncian que lo que sigue es la finalidad el objetivo el propósito conectores a fin de correcto si su li correcto para a fin de con el propósito de con el objetivo de entre otros deben lavarse las manos para a fin de con el propósito de no contagiar ese sería la finalidad y existe un grupo de conector que se llama conector de lo evidente conector de lo evidente este conector señala que lo que sigue es algo evidente es lo evidente de lo anterior evidentemente de hecho obviamente como es obvio sin duda en efecto naturalmente conectores que indican que estos conectores anuncian lo evidente lo obvio tiene 100 años y parece de diabetes a su ya los 100 años y padeciendo de diabetes algo obvio algo evidente sería de hecho y ahí debe venir lo obvio de hecho no debe salir tiene 100 años y padece diabetes algo evidente que no admite discusión no debe salir entonces chicos escúchame por favor escúchame por favor entonces ahora estamos voy a dejarlo así de esta manera pero ya la próxima semana voy a querer que lo tengas aprendido o sea quiénes son de causa quiénes son de consecuencia quién es de finalidad quién es de condición que lo tienes que aprender por favor porque los conectores son incluso más importante que hacer referencia es más importante que hacer referencia la referencia es señalar dentro del texto pero los conectores ya te guían en el trabajo entonces es importante que usted se deje en día ahí les voy a presentar estamos un texto repito nuevamente aquí terminamos un grupo de 10 tipos de conectores usted como lector en el examen de admisión debe guiarse de los conectores pero para guiarse debe saber de qué grupo son es como si usted estuviese manejando su auto y la luz el semáforo rojo el semáforo verde ambas te están guiando y tú te tienes que guiar y ojo escúchame bien es obligatorio que lo sepas es como el chofer el chofer está manejando su auto tiene su reglamento de tránsito cuando ve una señal no es que se detiene algo a buscar en qué página estaba no sino que él ya lo sabe en su memoria este cartel indica tal cosa es igual si usted le pone un pero sin embargo oposición si usted le pone un porque ya que he puesto qué causa si usted le pone entonces por ello consecuencias tiene que dominar los conectores pues hoy no voy a exigir pero la siguiente semana sí voy a exigir que te aprendas los conectores porque es fundamental ahora voy a presentar un texto quiero que lo leas con mucho cuidado quiero que leas el texto con muchísimo cuidado y me avise cuando ya termine de leerles si puedes dos o tres veces bien analizado el texto teniendo en cuenta los conectores haciendo referencia y todo lo demás vamos chicos trabajando conmigo conmigo es lo mismo que los conectores son todos los conectores los conectores son conmigo son son Gracias. 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 Listo, chicos. He dado cinco minutos para su lectura. He dado cinco minutos para su lectura. ¿Sí? Chévere. Listo, listo. Correcto. Y correcto, Zully. Correcto, Andrea. Correcto, Jack. Correcto, Allison. Correcto, Piero. Correcto, Andrea. Me dijeron, ya está. Muy bien. A ver. ¿Me escucha, por favor? Dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. José Inbel descubrió los púlseres. Pero. Mira este pero de acá. Pero el Nobel de Física se lo llevó su director de tesis. A la actual presidenta de la Unión Astronómica la mandaron a trabajar al despacho de su marido. Durante décadas a las mujeres que se salían del carril de los socialmente aceptados se las torturó. Y. 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 Y asesinó. Inventantes de enfermedades como la histeria. Y. Remedios que llegaban a mutilarles. Arratando órganos de sus entrañas. Ovarios o úteros. Los dos. Como es el caso de Constance Joyce. Mujer de Oshewell. Que murió tras una operación para. Para. Para exilpar sus avalios a mano de un especialista. En locura pélvica cuando en realidad tenía escrido. Asimismo, las mentes masculinas más sesudas desarrollaron teorías para y nuevamente para explicar la inferioridad de las mujeres y nuevamente así justificar su sometimiento. Los casos son innumerables, por ejemplo, Charles Darwin en 1871 llegó a afirmar que en las mujeres están más fuertemente marcadas que en los hombres los poderes de intuición, procesión rápida y quizás de imitación. Hay facultades que son características de las razas inferiores y de un estado de pasado e inferior civilización. Lo que conllevó a cimentar la idea de que las mujeres son una versión menos evolucionada que los hombres. A ver, vamos a analizar el texto. Vamos a analizar el texto. Dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. La ciencia ha maltratado a las mujeres. Ahora, si usted se percata, aquí está un punto, que no es aparte, sino es un punto seguido. Ustedes, quiere decir que va a seguir hablando del tema. Dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Jocelyn Bell, ¿qué debería hacer sin leer el texto? Quiero que se anticipe, nuevamente. Si el texto dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Jocelyn Bell, descubrió Pulser, pero se lo llevó su director de texto. Pero, ¿quién debería ser Jocelyn Bell? Nuevamente, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Jocelyn Bell, ¿no? Entonces, ¿quién debe ser Jocelyn Bell? Debe ser una mujer maltratada por la ciencia. ¿Sí? Un caso de maltrato, ¿correcto? ¿Quién quiere decir que no era mujer? Correcto, excelente. Ahora, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Ahora, fíjese que aquí habla en general. Habla de mujeres en general y de la ciencia en general. De la ciencia ha maltratado a las mujeres y de en general. Mira, Jocelyn Bell descubrió los púlsares. Pero el Nobel de Física se lo llevó su director de tesis. Oye, pero ella es la que descubrió. Lo lógico sería que a ella le debieran haber dado el Nobel de Física. Nobel es un... En realidad, a ver, fuera del texto. Cuando yo hablo del Nobel, cuando yo hablo del Nobel, en primer lugar, había un personaje que se llamaba Alfred Nobel. Alfred Nobel. Inventó, estamos, la dinamita. ¿Sí? Ahora, hizo una gran fortuna. Y después de hacer la gran fortuna, se dio su fortuna para que se dieran los premios Nobeles por la paz en general. Después ya fueron aumentando el premio Nobel. Estamos por la paz. El premio Nobel estamos de Física. El premio Nobel de Química. El premio Nobel de Astronomía. Entonces, él, ahora, a ese premio se le llama el Nobel. El premio Nobel. A ver. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos entender. Dice, la ciencia ha maltratado a las mujeres. Ya. Josephine Bell descubrió los púlsales. Oye, bacana. Entonces, a ella se le dio haber dado el premio Nobel. Pero me opongo. Pero el Nobel de Física se le llevó a su director. Oye, pero ella no descubrió. Pero a él le dieron. Entonces, ¿qué sería Josephine Bell? Sería un ejemplo de mujer maltratada por la ciencia. Y entonces, la ciencia maltratada a las mujeres. Un ejemplo. Josephine Bell descubrió los púlsales. Pero el Nobel, el premio se lo dieron a su director de tesis. Un ejemplo de cómo la ciencia maltrata a las mujeres. A la actual presidenta de la Unión Astronómica la mandaron a trabajar al despacho de su marido. Oye, pero... Eso también es maltrato. Un segundo ejemplo. Durante décadas, a las que se salían del carril de lo socialmente aceptado, es decir, que en ese tiempo, las mujeres tenían que comportarse de una determinada manera, socialmente. Entonces, y las que no se comportaban así, ¿qué se les hizo? Se las torturó. Estoy en la cuarta línea. ¿Qué más? Y, conector de adición. Y, asesinó. Inventando enfermedades como listeria. ¿Y qué más? Remedios que llevaban a mutilarla. Arrancando órganos de sus entrañas. Ovarios y otra alternativa, úteros. Ovarios y otra alternativa, úteros. Como es el caso de Constance Joyce, mujer de Oscar Wilde, quien murió tras una operación para estirpar sus ovarios a manos de un especialista en locura pélvica, cuando en realidad tenía esclerosis. Hasta acá, el autor lo que hace es plantea un hecho, que la ciencia ha maltratado a las mujeres, y pone ejemplo. Una mujer maltratada por la ciencia, Jocelyn Bell. ¿Cómo se le maltrató? No se le dio el premio que merecía. Otra mujer maltratada por la ciencia, es la actual presidenta de la Unión Astronómica. ¿Cómo se le maltrató? Se la mandó a trabajar al despacho de su marido. ¿Sí? Y no fueron las únicas. Constance Joyce, por ejemplo, estamos, se le practicó una operación que la llevó a que muera. ¿Sí? Dice el texto, como es el caso de Constance Joyce. ¿Cómo es el caso de Constance Joyce? Mujer de Oscar Wilde, quien murió tras una operación. ¿Para qué fue la operación? Para conector de finalidad. Para indica finalidad. ¿Cuál fue la finalidad de la operación? Extirpar sus ovarios a manos de un especialista en locura pélvica, cuando en realidad tenía este colores. Ahora. Entonces, hasta acá, me dice, la ciencia maltrató a las mujeres. ¿Sí? Y me pone ejemplos. Ahora dice, así mismo, conector de adición. las mentes masculinas más sesudas. ¿Qué cosa es sesudo? Sesudo es inteligente. Dice, así mismo, las mentes masculinas más sesudas, es decir, los hombres más inteligentes desarrollaron teorías. ¿Y cuál fue la finalidad de las teorías desarrolladas por los hombres? Explicar la inferioridad de las mujeres y qué más, y así justificar su sometimiento. Y te ponen un ejemplo, Charles Darwin. ¿Quién debe ser Charles Darwin, de acuerdo al texto? Charles Darwin, de acuerdo al texto, debería ser una mente masculina que desarrolló la teoría para explicar la inferioridad de las mujeres y justificar su sometimiento. Entonces, en el texto, en el texto, van a ver dos ideas importantes. ¿Cuáles son las dos ideas importantes? Uno, la ciencia maltrató a las mujeres. Y otro, los hombres más inteligentes, las mentes masculinas más sesudas, desarrollaron teorías para explicar la inferioridad de las mujeres y así justificar el sometimiento de las mujeres. Lo demás es, por ejemplo, la ciencia maltrató a las mujeres. Ejemplo, Jocelyn Bell, la actual presidenta de la Unión Astronómica, Constance Jones. Oye, los hombres desarrollaron teorías para explicar la inferioridad de las mujeres y justificar su sometimiento. Sí, ejemplo, Charles Darwin. Está sencillo el texto. Ahora, respondamos a la... Estamos... Ahora, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿cuál sería el tema? Sí, ¿cuál sería el tema de las mujeres? ¿en el texto de qué habla? Del maltrato de las... El maltrato de la ciencia a las mujeres y cómo se trató de justificar la supuesta inferioridad de las mujeres y el sometimiento. Correcto. Baca. Entonces, así tiene que trabajar usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este tiempo que nos queda? Vamos a trabajar este texto de acá. Este texto de acá. Carta desde el cielo. Entonces, usted ve que hay algunas palabras que están en negrita, como por ejemplo la palabra empirio. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que le busque sinónimos a la palabra empirio. Profe, voy al diccionario. No, de acuerdo al texto. Hazme la propuesta. Yo te ayudo, ¿ya? Yo te voy a decir, por ejemplo, sin leer el diccionario, así, ¿ah? Te escribo desde un lugar empirio. Profe, ¿qué es empirio? No sé. No entiendo qué es empirio. Entonces, usted tiene que analizar el texto para saber qué es empirio. Te escribo desde un lugar empirio. Fíjese el título. Carta desde el cielo. O sea, ¿de dónde llegó la carta? Del cielo. Entonces, ahí debió haberla escribido, porque la carta vino del cielo. Ahí estamos. Hacia alguien. Carta desde el cielo. No puedo dejar de decirte mamá. El autor a quien escribe a la mamá. Y le dice, te escribo desde un lugar empirio. Entonces, si la carta podría ser lejano, corrito, piero, pero si es desde el cielo, mejor el sinónimo sería celestial. Te escribo desde un lugar empirio, un lugar celestial. Y si quieres, puedes buscarle sinónimos. Sinónimo de celestial, edénico, del jardín de Edén. Otro sinónimo de celestial, edénico, es paradisiaco. Entonces, te escribo desde un lugar paradisiaco, edénico, celestial, y así usted va poniendo los sinónimos. Entonces, ¿qué voy a querer que haga? Escúchame, por favor. En el chat, en el chat, ¿qué va a hacer usted? Trabaje, trabaje, me va a poner, por ejemplo, empirio. Empirio. Cogitar, segunda palabra. jocundo, probo, y todas las demás palabras que vienen, pletórico, nefasto, utopía, termina usted y después dice, empirio, que significa celestial. Cogitar, ta, ta, jocundo, ta, 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 si puedes deducirlo, por favor, a través del contexto. Vamos, no, no, no tanto con Google, no tanto con Google. Yo después le voy a dar el significado exacto, pero no quiero tanto con Google. De acuerdo a lo que está leyendo, ¿qué es lo que cree? Honestidad, por favor, quiero honestidad, no quiero Google, no quiero que hablas diccionario tampoco. Vamos a trabajar la mente. Vamos, chicos. pero todos juntos, pues todos juntos, no palabra por palabra. Empirio, cogitar, jocundo, probo, pletórico, nefasto y utopía. Vamos, 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 chicos, ustedes pueden, ¿ah? vamos, 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 vamos. bien, bien, Andrea Britanin pero todos juntos sería mejor claro, hay que tratar de ponerlo junto y se envía bien, Samantha, bien, bien, bien Samantha, vamos, vamos, ya puso bien, yo te ayudo, yo te ayudo, ya, ahora sí vamos a ver, comenzamos te escribo desde un lugar, Empirio, si la carta viene del cielo, Empirio es celestial sinónimo de celestial, Edénico, el jardín de Edén del cielo, que es un paraíso paradisiaco te escribo desde un lugar, Empirio, para explicarte lo feliz que yo estaba al empezar mi vida en tus entrañas, yo deseaba nacer, conocerte y cogitaba, cogitaba es pensaba cogitar es pensar y pensaba sinónimo de pensar, reflexionaba meditaba cabilaba eso es cogitar entonces nuevamente dice, carta desde el cielo, no puedo dejar de decirte mamá, te escribo desde un lugar celestial, Empirio, para explicarte lo feliz que yo estaba al empezar mi vida en tus entrañas, yo deseaba nacer, conocerte y pensaba, cabilaba meditaba, meditaba, reflexionaba, que algún día llegaré a ser un niño jocundo, jocundo, significa alegre, feliz, dichoso, soñaba con ir a la escuela y llegar a ser un hombre probo, honrado, honesto, íntegro creía que cuando se cumplieran los nueve meses de estar junto a tu corazón y naciera, todos me recibirían pletóricos de felicidad, llenos de felicidad, todos me recibían llenos de felicidad sin embargo, tú no pensabas así, verdad mamá, por eso un nefasto día, trágico funesto cuando jugaba contento con mis utopías de vida, con mis ilusiones sentía algo tan abominable, abominable, despreciable a ver, protejen ahí sigamos, segunda parte, usted mismo es vamos, vamos, segunda parte vamos, la segunda parte, trémulo vamos, la segunda parte, trémulo ya, fírele, la trémulo, temble ya, fírele, la trémulo, temble y a trémulo tembloroso correcto Andrea repeler inexorable inerme límpida los demás no quedaron en trémulo no más chicos repeler inexorable inerme límpida y a Samantha vamos chicos, chicas bien, yo te ayudo, yo te ayudo ahora ya trémulo acertaron es tembloroso y comienza a temblar repeler es rechazar si, cuando vienen los mosquitos te eches repelente, repele los rechaza artero es traicionero también significa astuto pero aquí es traicionero inexorable es inevitable inerme significa sin armas indefenso límpida es clara, transparente trémulo de temor sentí que me quitaba en la vida intenté repeler, rechazar el ataque artero traicionero pero la muerte con su inexorable dada, inevitable dada me sorprendió indefenso sin armas a ver trata de trabajar este lado ¿qué es impune? vamos a hacerlo uno por uno acá ¿quién tienen ustedes por impune? esta palabra la utilizan mucho en los noticieros que no quiere impune de tal delito impune significa incastigable te ayudo en esto ya sin castigo eso es impune ¿quién podría entrar de manera impune de manera incastigable sin castigo dentro de tu viviente y llegar a donde yo estaba tan seguro para matarme? a ver vamos a ver ¿dónde estabas mamá que no me adargaste? la palabra adargar la palabra adargar viene de la palabra adarga y una adarga escúcheme por favor es un escudo de madera cubierta con pieles es un escudo y los escudos sirven para proteger alargar por lo tanto es proteger ¿dónde estabas mamá que no me protegiste? que no me defendiste con bizarría con valentía bizarría es valentía valentía valor de nuevo y abnegación es sacrificio no sé lo que llegué a pensar perdóname pero por un momento el negro cuervo de la excitación la excitación es la duda es la vacilación pasó por mi ofuscada mente enseguecida obnubilada creí que solo todavía podía hacerlo pero no me pareció una posibilidad inverosímil increíble como proterba proterba es malvada cruel ahí estamos correcto correcto es impune significa incastigable incastigable sin sanción sin castigo y la última para ir aprendiendo vocabulario ahora mamá ya lo sé todo estoy aquí en el cielo y un amito me ha dicho que sí que fuiste tú porque dice que hay madres felicidas asesinas de sus hijos que mata a su hijo sabes tenía tantas ilusiones y tú le dejaste truncas inacabadas incompletas pensaba ser un eximio ingeniero excelente o quizás un elocuente abogado facundo hablador en su manera va a ser un idóneo profesional apto capaz ayer estuve charlando con Dios y le pedí que me dilucidara que me explicara lo acontecido la verdad es mi deceso deceso es muerte fallecimiento el supremo hacedor me abrazó con dilección amor afecto con dirección infinita y me dijo muchas cosas las palabras más miríficas maravillosas que jamás escuché la misma que tal vez soñé escuchar de tus labios me dijo también que solo eres el dueño de la vida y nadie tiene el derecho a poder de quitarla por mis mejillas empezaron a correr lágrimas de dolor pero Dios me estrechó contra su pecho y me musitó susurró meliflamente dulcemente pequeño mío si tú no tienes madre yo te doy la mía y me enseñó la Virgen María quien me ha dado su hacendrado amor su puro amor amor que tú me negaste mamá antes de despedirme quiero pedirte por favor que esta misiva misiva es carta que te escribo se la leas a todas las futuras madres para que no cometan el infando indigno dislate error que tú cometiste te envío todo ese cañón que hubiese querido darte en vida entonces este es un texto en la cual yo le he pedido estamos uno que hay que trabajar el significado de las palabras dos tarea para ti vas a ubicar los conectores por ejemplo yo ubico el conector para la palabra y en estos conectores el conector sin embargo por eso este es otro conector y a la hora de ubicar los conectores lo que usted tiene que hacer es decir de qué tipo es por ejemplo para es un conector de finalidad el i es conector de edición lo voy a poner el signo más nomás adición el i es adición añade información el sin embargo es conector de oposición y por eso es un conector que indica consecuencia consecuencia efecto a ver voy a leer el texto ahora con los conectores voy a leer el texto en función de los conectores tengo el para tengo el li tengo el li tengo el sin embargo tengo el por eso a ver vamos a analizar el texto dice te escribo desde un lugar emperio celestial herénico como un paraíso con qué finalidad y ahí lee lo que sigue con qué finalidad te escribo desde un lugar emperio cuál es la finalidad explicarte lo feliz que yo estaba al empezar mi vida tus entrañas yo deseaba nacer conocer qué más y pensaba cogitaba salí un día llegar a ser un niño jocundo alegre feliz soñaba con ir a la escuela qué más añade informadita sino más llegar a ser un hombre pues pro honrado honesto íntegro creía que cuando se cumplieran los nueve meses de estar junto a tu corazón que más y naciera todos me recibirían pletóricos llenos de felicidades y algo que supone tú no pensabas así verdad mamá oposición a lo anterior sin embargo tú no pensabas así verdad mamá consecuencia cuál fue la consecuencia de que la mamá no pensara así un nefasto día cuando jugaba contento con las utopías el autor sintió algo tan abominable ese es el resultado y la consecuencia de que la mamá no pensara así y que la mamá no pensara así se opone a cómo le habían recibido a lo que ella creía creía pues que todo iba a recibir oye la cancha eres que felices somos oposición sin embargo tú no pensabas así verdad entonces con esto te quiero demostrar estamos que usted puede practicar acá los conectores bien chicos voy a dejar de presentar voy a dejar de presentar y quiero por favor estamos si hay alguna pregunta alguna interrogante algo que no hayas entendido de los conectores y no para que puedan dar el examen por favor y no para que puedan dar el examen ¿todo entendió Andrea? correcto chévere chévere ¿qué dicen los demás chicos? todo claro todo claro todo entendido Jesús Gianfranco también me dice lo mismo Zuli todo bien chévere entonces chicos entren a dar el examen por favor entren a dar el examen ¿sí? y para otra semana hay que aprenderse los grupos de conectores por favor correcto Brian chévere chévere entren a dar el examen por favor ya voy a poner el in por acá vamos chicos vamos a dar el examen chévere Sammy chévere Samantha chévere chévere Gracias. 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 Chicos, dando el examen por favor Solamente 8 personas han dado Estoy haciendo el seguimiento por favor Hay que dar el examen Gracias Gracias No te preocupes Andrea Lo importante es que lo intentes Y te des cuenta si fallaste o no En qué fallaste, vuelve a releer y no Fíjate, pero está bien, está bien Eso no es malo Lo malo sería que falles en el examen de admisión Acá tienes que fallar para que te puedas corregir Profesor, me equivoqué en todo A ver, a ver, voy a revisar Pero vamos, vamos Así es la vida a veces La vida nunca es recta Pero siempre hay que seguir en el camino, Xiomara Muchísimas gracias Profesor, me da unos buenos ánimos Ya, nos vemos la próxima Cuídate, hijita Fiorella, también tú Cuídese mucho, profesor Bendiciones y que tenga un bonito día Gracias a ti Bendiciones de Dios No se preocupen, por favor Es un texto que tiene cierto nivel No, no está tan fácil que digamos Cuídense, nos vemos bien acá Gracias a ti Adiós, adiós, cuídense, nos vemos a Lizón No se preocupen, la próxima será, cuídense chicos, cuídense chicas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video